Sigue Cooper, pone arriba, buena atención, Rodríguez al medio, saca la defensa, córner para Panamá. El lunes a las 10 de la mañana, Panamá se enfrentaba a Bélgica en su primer partido en un mundial de fútbol. En el Hospital Nacional, la emoción era doble. Ese mismo día nacían varios niños que han sido bautizados como los bebés mundialistas. Sí, estaba ahí en la sala de labor, viendo el partido. Viendo el partido y esperando que iniciaran los dolores. Y esperando afuera, la emoción cuando estaba el juego y escuchaba afuera a todos los enfermeros y los doctores, todo el mundo gritando, y yo estaba acá, me despertaba, en fin, fue bien estresante también. Algunos padres estaban preparados para recibir a sus hijos en el mundial. Les compraron ropa alusiva. Es una relación que tiene historia. Da la casualidad que el día de mi cumpleaños, el 10 de octubre, fue que pasó Panamá el mundial, que la verdad fue una emoción. En ese día estaba de vacaciones y que no hubo trabajo y todo el día siguiente. Y bueno, da la casualidad que el bebé nace el 18 de junio, que fue el primer día, la primera vez que fue Panamá al mundial. La experiencia de estos padres ha sido divertida. Las mujeres vivieron el dolor de un parto y la emoción de un juego. Fue un poquito chistoso también porque incluso a la hora del partido, me buscaron silla para que yo me sentara y pueda estar también en más que nada compartiendo. Así que fue algo bonito también y esperando ahí la labor. Así que no tenía planeado, pero mira, fíjate esto, recibo sorpresas, regalos y es bien bonita. Una de las cosas que me están haciendo aquí en honor a lo de la selección, al uniforme de la selección, bien bonito. Estas familias creen en la selección de Panamá. Para ellos solo tienen buenos deseos. Mucho éxito, muchachos. Siempre echan para adelante y estamos con ustedes. Definitivamente creo que todos esperamos salir adelante y por lo menos ganar dos partidos. Ganar dos partidos y ver qué sucede después. Todavía tenemos esperanza allá en el mundial. Muchachos, fuerza, le mando saludos y para adelante. Así como bien están las notas del himno, alcanzamos por fin la victoria. Allá estamos en Rusia y saludos chicos. Suerte. Es posible que alguno de los bebés mundialistas escoja el fútbol como su deporte. Sus padres los apoyarán y aplaudirán cada uno de sus goles. Raúl López Saranda, Telemetro reporta.